Señor Presidente del Gobierno, señores presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Gobierno de España, presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, autoridades, señorías, amigos y amigas, celebrar el Día de la Constitución es celebrar la constitución de nuestra comunidad política, una comunidad de afectos, reconocimientos y solidaridades, de ilusiones y anhelos que a lo largo de estos 44 años ha construido el camino de paz, de libertad, de convivencia y de progreso por el que ha transitado nuestro país de manera constante y segura, dejando atrás las quiebras de nuestra historia. Las generaciones que elaboraron y ratificaron la Constitución protagonizaron una revolución fraternal contra las frustraciones del pasado y sentaron las bases para que España pudiera aspirar a su infalible mañana, como quería Machado. Durante el debate constituyente, esa conciencia de frontera histórica, de ilusión colectiva, estuvo siempre presente. Todos pusieron su parte para que el texto tuviera una gran capacidad de integración, para que en él todos pudieran reconocerse. Por eso se pudo decir entonces que los preceptos constitucionales representan un conjunto articulado y coherente de concesiones. Concesiones que no eran producto de una suerte de correlación de debilidades, sino una suma de generosidades. Así se afirmó en el Pleno de Aprobación del Dictamen Constitucional. La Constitución expresa la generosidad de todos y de cada uno de nosotros. La materia política que dio forma a nuestra Constitución no fue el miedo. El miedo a repetir errores, el miedo al anquilosamiento, el miedo a los males sufridos. Si hubiera sido el miedo lo que hubiera movido la elaboración de la Constitución, hubiéramos tenido probablemente un texto más largo, más prolijo, que se hubiera llenado de seguridades y mandatos concretos, como a veces se puede encontrar en el constitucionalismo comparado. No fue el miedo. La materia política de nuestra Constitución es la esperanza. Así se proclama en el pórtico del texto constitucional para todos aquellos que entran en su lectura. La esperanza de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. La esperanza de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. La esperanza de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. La esperanza de establecer una sociedad democrática avanzada. La Constitución expresa un gran acuerdo en los fundamentos de nuestro sistema de gobierno. Se contienen en ella las grandes decisiones fundamentales que articulan nuestra convivencia. La legitimación democrática del poder, el sometimiento al derecho y al control de los tribunales, la distribución en distintos niveles territoriales y el debido respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Estado democrático, Estado de Derecho, Estado autonómico, Estado social. Son las formas que adoptan la identidad de nuestra comunidad política. La esperanza es el espíritu que da aire a todo el proyecto constitucional.